Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, ponerte de frente, sonreír Te despierto, me desvelo, me doy cuenta que te quiero Viendo estrellas en el cielo, de personas que se fueron Ya no entiendo, tengo celo, mucha sangre ahí en el suelo Bebo mucho, veo feo, si te tocan yo me muero Vida mía yo no entiendo, será si no fue mi sueño Te tuve, me sentí tu dueño, no me daba cuenta del daño que te causaba Yo comí patraña y las mañas que de pequeño me tocó aprender Pero no me culpo, solo era un niño que luchaba por sobrevivir Suenan pitazos, sirenazos, cojo el equipaje, tengo que huir Habían días en que preferí morir y no seguir en este mundo Y esta vida de vagabundo, eso me enseñó a valorar y perseguir mi sueño Ser mi propio dueño, tengo un sueño y tenerte es mi anhelo El corazón en modo duelo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mi Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Con el pasar de los años, más te pienso, más te extraño Me levanto, prendo un leño, pa' olvidarme de ese daño Friese el corazón y a Cupido lo mandé en un viaje sin retorno Dicen que te vieron de la mano de un extraño Dando vueltas por el barrio, riquitillo de urbanización y yo de población Pero que se hace, nadie manda en el amor Tomaste tu decisión, tú por tu lado, yo por el mío Puesto pa' la music, voy a hacerme millo Aunque al final de este cuento, no seas tú la reina de mi castillo Ah, y muy sencillo, es mi castigo Me despierto, me desvelo, me doy cuenta que te quiero Viendo estrellas en el cielo, de personas que se fueron Ya no entiendo, tengo celo, mucha sangre ahí en el suelo Bebo mucho, veo feo, si te tocan yo me muero Ah, dos medallas Brie, babababai Ah, los de la L Dímelo, Key Love Beat Ah, rompiendo Tenerte de frente Hacerte sonreír Key Love Beat On The Track Y a cualquier cosa Por tan preimosa Por estar sin ti Y por todas las veces De la L Dímelo, Key Love Beat Y a cualquier cosa Por tan preimosa De la L Dímelo, Key Love Beat De la L